Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura. Mi nombre es Azucena de la Torre. Mi nombre es Cedric Rodríguez y le vamos a presentar un tema de las derivadas, cómo realizarlo. Yo voy a hacer por la regla de la carrera. D, Y sobre D, X. Si Y es igual a U al cuadrado menos 9, U es igual a X al cuadrado más 1. Solución. D, Y sobre D, X es igual a D, Y sobre D, U por D, U sobre D, X. Entonces, D, Y sobre D, U es igual a 2, U. Y D, U sobre D, X es igual a 2, X. Por lo tanto, D, Y sobre D, X es igual a D, Y sobre D, U por D, U sobre D, X. Entonces, es 2, U que multiplica a 2, X es igual a 4, U, X. Entonces, esto es igual a 4, a 4 que multiplica a X cuadrada más 1 por X. Y esto es igual a 4X que multiplica a X cuadrada más 1. Y este es el resultado. Bueno, esta sería la derivada normal. En este ejercicio primero, tratamos de juntar la N y la B, la N que sería 2, la B que sería lo que está dentro del este, sería 2X menos 8. Y luego después ahí, encontrar su diferencial, que sería 2X. Después, encontrar la fórmula ya, que sería derivada de B a la N, B a la N más 1, sobre N más 1, más C. Ya el resultado sería igual, multiplicar 2 por 1 sería un medio. Sería 2X menos 8 al cubo sobre 3 más C. Y este sería el resultado de esto derivado. otro ejercicio sería, sería derivada de 6X de X. Aquí la N sería 1, B sería X. El diferencial sería el resultado de X, que sería el resultado de X. La fórmula en este problema a utilizar sería derivada de X, que sería derivada de X, que sería derivada de B a la N, B a la N más 1, sobre N más 1, más C. Y sería el resultado igual a 6X cuadrada sobre 2. Ya que este se va, va a ser derivada de X. Y lo voy a simplificando, sería 6 entre 2 a 3, X cuadrada más C. Y este sería el resultado. Y bueno, pues este sería el tema de derivadas. Y esperemos que le haya quedado el resultado igual a la N. B 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 a la N.